bien estamos en el vídeo número 3 de la clase número 12 y vamos a continuar abriendo la página estilizada que veníamos trabajando aquí podemos ver la imagen la vamos a abrir con el blog de notas y vamos a abrir el archivo css correspondiente correspondiente a correspondiente como se llama al html que venimos trabajando que en este caso es chespirito css como podemos ver aquí arriba bien que vamos a hacer ahorita ahorita vamos a ver algunos atributos de fuentes algunas reglas de fuentes ya o sea por ejemplo cómo cambiarle el tamaño a la letra por ejemplo les voy a poner un ejemplo si yo agrego acá la etiqueta phone perdón se agregó la etiqueta aquí es decir la regla phone site y le pongo por ejemplo 150 por ciento nosotros vamos a ver que la letra que está escrita acá que dicen no contaban con mi astucia va a crecer y se va a hacer muchísimo más grande porque la regla phone site sirve para modificar el tamaño de la letra o sea que la podemos hacer más pequeña o la podemos hacer más grande bueno vamos a guardar y vamos a ver qué pasa vean miren como la letra así son mucho más grandes si yo le doy por ejemplo 200 200 por ciento vamos a ver que esto miren se hace más grande todavía eso es con respecto digamos a lo que es y a lo que es digamos el tamaño a lo que es con respecto al tamaño podríamos también cambiar el color de la letra para cambiar el color de la letra por ejemplo vamos a ocupar el atributo perdón la regla quise decir color la regla color y le voy a poner un color voy a ir a ver los colores voy a ver los colores bien y por ejemplo le vamos a poner dc 143 c este como rosado oscuro entre rojo que está que estoy aquí con el puntero estoy encima del puntero de él dc 143 c entonces le ponemos dc 143 c qué sucede ahora miren cambio de negro al color que que le estábamos poniendo o sea que color le le cambia el color a la letra a la letra hay que fijarse bien a la letra del elemento al cual le aplicamos la regla font site cambia el tamaño de esa letra lo puede hacer más pequeño o más grande cuál letra la letra que está contenida dentro del elemento al que le aplicamos la regla y también por ejemplo hay otro que se llama font family font font y on family este font y on family nosotros le podemos poner por ejemplo digamos tenemos una fuente por ejemplo digamos arial le podemos poner aria le podemos poner verdana le podemos poner por ejemplo digamos sam sam serif sam serif sam serif sam serif le podemos poner sam serif y aquí lo que pasa es esto por ejemplo digamos en font family nosotros eh tradicionalmente le ponemos por ejemplo unas cinco tipos de letras por qué porque él va a poner por ejemplo el tipo de fuente que se encuentre dentro del sistema operativo de la persona que esté viendo la página por ejemplo si la persona dentro del sistema operativo tiene fuente de tipo real va a ver esa fuente pero si no se va a ir a la segunda que en este caso es verdana ya y si no a la tercera entonces por eso es recomendable poner unos cinco tipos de letras ya eso es en el caso digamos de 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 aquella gente que todavía está digamos con también con navegadores antiguos que no pueden reconocer lo que es el html5 vamos a ver ahorita que pasa miren cambio el estilo de la letra cambio miren se puso de de tipo areal ahora pero las personas que cuentan con digamos ya navegadores que soportan html5 fácilmente pueden digamos por ejemplo ocupar la propiedad que se llama fontface esta propiedad lo que nos permite esta regla perdón lo que nos permite es establecer un tipo de fuente personalizado ahorita font family digamos eh nosotros le vamos a poner un nombre a una a una nos permite crearle un nombre a una fuente por ejemplo voy a poner mi mi fuente le voy a poner mi mi fuente y y lógico que tengo que tener hacer referencia al archivo o a la url donde esta donde esta la fuente ya donde esta la fuente en este caso en este caso por ejemplo como podemos ver yo tengo dos archivos de fuentes este es uno que se llama arccon initial entonces .ttf los archivos de fuente traen extensión .ttf y aquí podemos ver este es una y este es otra que he descargado y tienen que estar bueno en este caso yo como solo pongo el nombre del archivo como solo pongo el nombre del archivo tienen que estar en la misma carpeta donde esta mi mi documento css mi página html ya porque de lo contrario tendría que ponerles la dirección relativa o absoluta completa pero bien vamos a ver ahorita que es lo que sucede vamos a ver ahorita que es lo que sucede ah bueno ahorita miren yo con con fontface estoy creando mi propia fuente pero esa fuente tengo que llamarla donde la llamo la pongo por ejemplo aquí arriba miren en el mismo fontfamily y ya creo una fuente propia miren ya descargue el archivo lo puse en la misma carpeta donde esta mi css donde esta mi página html y luego vamos a ver que es lo que sucede vean miren como cambio la letra vean como cambio la letra al estilo de fuente le voy a poner 250 para que se vea mas grande miren no contaban con mi astucia y ya tiene otra forma y así le podríamos poner otro tipo de fuente veamos la otra fuente que descargue que se llama se llama acadian acadian pero ojo que esto solo podemos hacer para aquellos navegadores que cumplen el requisito de el estándar html5 le vamos a poner otro estilo de letra y miren miren como el estilo de la letra cambia al que yo le quiero poner ya entonces todo eso es bien importante que nosotros lo emprendamos a dominar que hemos visto ahorita por ejemplo hemos visto hemos visto como crear nuestra propia fuente con fontface lógicamente tendríamos que ya tener descargado el archivo de como se llama de la fuente que vamos a ocupar y si y por ejemplo con la propiedad fontfamil le ponemos el nombre de la fuente que cree y por si acaso los navegadores no cumplen con el estándar de html5 de la gente que lo van a ver le ponemos otras fuentes comunes que ellos tienen en el subsistema operativo por ejemplo arial banana sanserri u otras muchas más entonces con esto estamos viendo el estilo de la fuente con color por ejemplo es el color de la fuente y con fontsite es el tamaño de la fuente o sea el tamaño de la letra fuente o letra por ejemplo fontsite dijimos tamaño de la letra color color de la letra y fontfamily el estilo de la letra y puede ser estilo propio si ocupamos la propiedad fontface bueno nos quedamos hasta aquí en este video